Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir la buena nueva. Vamos a compartir la buena nueva de este día. Lectura del libro del profeta Amos. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar todos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro del león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? ¿Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes sus designos a sus profetas? Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Ha quedado como un tizón, sacado del incendio y no se ha vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar. Prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el balbado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes. Señor, al angustero aborreces, al hombre sanguinal y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto a con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este? ¿A quién hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, nos dice que Jesús subió a la barca acompañado de sus discípulos y salieron y cuando iba en la barca, de pronto se levantó en el lago una tempestad y violentas olas que daban contra la barca, cubría la barca, se metía el agua en la barca y en esa barca iba Jesús, Jesús iba con ellos. Nunca estuvo ausente en la barca, siempre estuvo con ellos. Estuvo ahí cuando empezó la tempestad. En plena tempestad, Jesús seguía con ellos. Pero, ¿de qué manera Jesús estaba con ellos? Nos dice el Evangelio que estaba dormido. Estaba durmiendo en medio de esa tempestad y los apóstoles, pues, estaban preocupados y luego viendo que la cosa se ponía de mal a peor, ya no estaban preocupados, estaban asustados, viendo la tempestad que en ese momento había y el riesgo que había de que la barca se hundiera y a ellos les pasara lo peor. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Jesús nunca lo dejó solo, estuvo siempre en la barca, pero estaba dormido. Estaba dormido Jesús. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. Jesús nunca nos abandona, pero en muchos de nosotros Jesús está dormido en nuestra vida. Tenemos a Jesús dormido. Hemos dejado de dormir a Jesús. Y como le dije anteriormente, Él nunca nos abandona, pero muchos de nosotros estamos dejando dormir a Jesús. ¿Y cuál es la consecuencia cuando dejamos dormir a Jesús? La consecuencia es lo que sufrieron los apóstoles, viendo que la dificultad de ese momento, la tempestad, podía acabar con ellos. Pues también nosotros cuando dejamos dormir a Jesús, las tempestades de la vida, la tristeza, los fracasos, a veces las enfermedades, situaciones familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, etc. Todas esas dificultades nos pueden llevar a nosotros a eso, a tener miedo, a tener inseguridad, tener en la vida esa tristeza interior que no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos cómo darle respuesta a nuestra vida, porque creemos en Jesús, pero lo hemos dejado dormir. ¿Y por qué lo hemos dejado dormir? Porque no vamos a misa los domingos, porque ya no rezamos, o si rezamos, rezamos lo mínimo, ya no leemos la palabra de Dios, ya no buscamos a Jesús, nos hemos quedado solos, y es que nosotros hemos querido, somos nosotros los que hemos tomado esa decisión de quedarnos solos y dejar dormir a Jesús. Y si dejamos dormir a Jesús, pues el Señor deja que la vida continúe y Él respeta nuestra decisión. no lo hemos querido contar con Él, pues Él nos deja solos, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros si quedamos solos? Podemos tener todos esos temores, todos esos miedos, todas esas inseguridades, y vamos a perder, somos nosotros. Jesús nos necesita de nuestra compañía, Jesús nos necesita de que le oremos, Jesús nos necesita nada de nosotros, Jesús, nada, pero nada es nada, Jesús no necesita nada de nadie, porque Él es Dios, todo lo tiene, es todopoderoso, ¿qué va a necesitar de nosotros? Que simplemente somos criaturas, pero ese Dios, que es todopoderoso, es un Dios de amor, es un Dios que nos quiere acompañar, es un Dios que nos quiere ayudar, es un Dios que quiere que nosotros seamos felices, es un Dios que quiere que ustedes y yo contemos con Él, es un Dios que nos dice que está disponible las 24 horas de cada día, a lo largo de los 365 días del año, cuando no es año bisiesto, porque Él es misericordioso, es bueno, y quiere siempre estar con nosotros, pero si lo dejamos dormir, pues tenemos que correr con las consecuencias de alejarnos de Jesús, de no contar a Jesús en nuestra vida, de no tener a Jesús en nuestro corazón, y cuando eso pasa, vendrá cantidad de temores, que nos llevará a nosotros a la infelicidad, a la tristeza, y a tener una vida bastante angustiada, acá en esta vida que Dios nos está regalando, ¿qué pasó? ¿Despertaron a Jesús? ¿Qué pasó cuando despertaron a Jesús? Jesús se despertó, y nos dice el Evangelio que increpó al viento, al lago, lo mandó a silenciar, y vino la calma, vino la calma, y Jesús le dice a ellos, ¿por qué tiene miedo? ¿Hombre de poca fe? ¿Por qué tiene miedo? Pues, cuando no contamos con Jesús, tenga la seguridad, que vamos a tener siempre miedo e inseguridad en la vida, cuando tenemos a Jesús, cuando no dejamos dormir a Jesús, cuando tenemos a Jesús siempre presente en nuestra vida, no quiere decir que no habrá dificultades, lo que quiere decir es, que vamos a enfrentar las dificultades, de otra manera, con otro matiz, con otro enfoque, sin perder la paz, sin perder la esperanza, sin miedo, porque el Dios de la vida, nos dará la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, para saber, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera lo tenemos que hacer, para salir siempre airoso, siempre tranquilo, siempre lleno de paz, ese es Jesús, para aquellos que lo tienen siempre despierto, pero para aquellos que lo dejan dormir, las dificultades, le va a llegar, y de qué manera, no va a llegar, y las dificultades siempre llegan, es la actitud, con que vamos a enfrentar esas dificultades, cuando tenemos a Jesús, vamos a enfrentar esas dificultades, con una confianza, y con la fe, de que Dios camina con nosotros, si dejamos dormir a Jesús, vamos a enfrentar, esas dificultades, con todo el miedo, con todos los temores, porque nos vamos a sentir, solo, desde el comienzo, y ahí vendrá, las dificultades, ahora el Señor no quiere, que ustedes y yo estemos solos, el Señor quiere, que usted y yo, estemos, siempre acompañados con Él, pero la pregunta es, ¿cómo tengo a Jesús en mi vida? ¿lo tengo dormido? ¿o lo tengo conmigo? ¿siempre despierto? Vamos a colocar por favor, en la mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Cana, te has cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme, defectos que me alejan, de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, de mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jainez.